Y hoy también hablamos desde Huelva del mundo de la moda... ...pero con una pasarela de mujeres muy especiales... ...¿verdad que sí? Lorena, cuéntanos. Buenas chicas, esto es una revolución... ...Segun ha revolucionado el mundo de la moda... ...ahora mismo no la estamos viendo con esos diseños de Segun... ...pero enseguida lo vamos a ver... ...porque queremos mostrar el antes y el después... ...de mujeres reales, de sanitaria, de trabajadoras sociales... ...en fin, mujeres que hoy se convierten en auténticas modelos... ...y de la mano de este empresario novense... ...y tiene ánimo para dar y regalar... ...enseguida le mostramos esta mujer real en pasarela... ...aquí en Andalucía directo. Enseguida verán ustedes de qué se trata... ...pero es algo muy especial. ¡Nos seguimos sentando todas, vamos! Esto es el Mazagón, vaya luz la que tenemos esta hora de la tarde ahí... ...Lorena Caballero, con su gorrito de pájar, cuéntamelo todo. ¡Oh, pues te cuento! En un paisaje precioso como estás viendo... ...bueno, pues vemos un desfile de lo más especial... ...mujeres reales en pasarela... ...y que es gracia a un empresario onubense... ...que tiene mucha creatividad, que tiene mucha positividad... ...y que quiere hacer realzar a la mujer... ...tanto a la sanitaria, a todo tipo de mujer... ...para que estén aquí y se sientan guapas. Pues sí, a todo tipo de chicas... ...mujeres reales en pasarela... ...son chicas que de jóvenes desfilaron... ...otras que nunca han podido y por primera vez lo hacen... ...se llevan formando dos años... ...y estamos dándole visibilidad al grupo SR... ...chicas SR en pasarela... ...nada más que hay que verlas. Buenísimas, bueno, tenés una tienda... ...ocasionando una revolución en las redes sociales... ...y cómo se animaban estas mujeres... ...a participar en estos cursos... ...porque además hacen muchos eventos... ...que tienen fines solidarios... ...hoy lo van a hacer en exclusiva para nosotros... ...pero lo hacen con fines solidarios. Pues sí, siempre lo hacemos con fines solidarios... ...de más ellas se han formado gratuitamente... ...todo lo hacemos por ayudar... ...y además en este sitio emblemático... ...que es donde hemos hecho muchos, muchos reportajes... ...y nuestra formación aquí en el Hotel Mazagonia... ...y eso, ellas pues... ...ellas ahora mismo se sienten felices... ...contentas... ...y sobre todo hoy son... ...hoy un día muy especial para ellas... ...porque después de tanto tiempo con la pandemia... ...que no se puede hacer todo lo que se debería... ...podemos estar gracias a Dios haciéndolo aquí... ...y es posible. Mira Modesto, aparte de que están preciosas... ...todo hay que decirlo... ...me encanta Modesto la historia de Mari Carmen... ...porque ella hace unos años visitó la tienda de Según... ...de Según Rebollo... ...porque le encantaban los vestidos... ...le encantaban los vestidos... ...que está guapísima Maricarme... ...y ella tenía la espinita desde chiquitita de modelar... ...la verdad es que sí... ...para mí era una ilusión grandísima... ...lo que pasa que mi padre era un poquito chapada antigua digamos... ...y yo por no darle... ...por no darle el disgusto... ...digo bueno papá, pues nada, pues nada... ...y entonces un día llega a su tienda y la verdad que... ...me fichó, me fichó y digo... ...y encantadísima Según... ...y desde entonces estoy que... ...bueno, no soy la misma... ...toy súper contenta... ...porque, ¿qué te aporta? ...haber conocido amigas me imagino también... ...un grupo, un grupo maravilloso vamos... ...unas amigas que vamos para todo... ...te anima... ...ahí estamos todas, todas a una digamos... ...yo estoy encantadísima la verdad que me ha hecho... ...más de que todas merecís lo mismo... ...no solo amigas, no solo un grupo de convivencia... ...sino que os hace sentir plenas... ...sí, la verdad que sí... ...te sientes guapísima, te pone llega... ...te pone cualquier ropa y te sientes muy... ...muy guapa la verdad... ...mira que modelo... ...mira ella, tengo los malos bolsillos ahí... ...con 71 años modesto, ¿eh? ...porque es que participan mujeres... ...desde 35 hasta los 71 años... ...que es la que acabamos de ver... ...y que están preciosas... ...muy preciosas, me parece... ...yo no, yo no entro en la frasa... ...pero Toñi me decía también... ...bueno, lo que está diciendo Mari Carmen... ...todo lo que significa para vosotras... ...pues para nosotras significa muchísimo... ...mira, primero que ya era hora... ...de que con nuestra edad... ...hacer lo que nos gusta... ...y ella nos ha dado la oportunidad de hacerlo... ...según Rebollo... ...tiene una ropa fantástica... ...a mí me encanta... ...y después las amigas... ...las amigas que nos hemos hecho... ...muchísimas amigas... ...y entonces, claro... ...nos queremos muchísimo... ...nos llevamos muy bien... ...tenemos, salimos de la rutina de la casa... ...y aparte nos hace sentir especiales, ¿no? ...exactamente, nos hace sentirnos guapas... ...y bien, y única... ...es que somos la chica SR... ...ya está, junto con... ...con Según Rebollo... ...son las mujeres reales... ...fíjate, qué vestido más hermoso... ...según... ...esto va a ir para más... ...esto se van a seguir creando cursos como este... ...para que más mujeres puedan apuntarse... ...esto no puede parar... ...esto hay que seguir... ...yo con cola, vamos, vamos... ...que no, que no, que no... ...además... ...hoy sobre todo, fijaros, fijaros... ...aquí se demuestra... ...mira, mira, mira la formación... ...lo bien que lo hace... ...yo estoy emocionada... ...porque me está encantando... ...¿qué le dices a tus chicas? ...qué chicas, qué chicas... ...que nada, que sois las mejores... ...que estoy emocionada... ...esas caritas hacia el frente... ...venga, ese glamour... ...Lorena, ahora tú, ¿no? ...mirad, mirad, divinas, divinas... ...ellas son divinas... ...hombre, no me digas... ...no me digas eso... ...que es que... ...ahora tú... ...yo tú sabes que yo no me dedico a esto... ...yo me dedico a... ...yo me dedico a lo mío... ...vamos ahí con la estrella... ...fíjate... ...hombre, muchas gracias... ...es que me quiere... ...me quiere... ...modesto hacer un pequeño modelito... ...yo si quieres te lo hago... ...pero un poco, ¿eh? Venga, un poco, un poco... ...a ver, vamos a ver esa música, compañeros... ...un ánimo... ...música de arapajo, ¿eh? ...vamos, dale... ...venga, un poquito de... ...un poquito de música... ...voy, ¿eh? ...mira hacia el frente... ...a un punto fijo... ...eso es... ...y te paras... ...muy bien, muy bien... ...te das la vuelta... ...hombre, bravo... ...bravísimo... ...sí, señor... ...como si te hubieras criado un mazago... ...bueno, muy bravo por... ...todas las mujeres reales... ...que también estamos dispuestas... ...a cumplir nuestros sueños... ...un aplauso... ...me ha encantado, ¿eh? ...sí, mis chicas ECR... ...mujeres reales... ...bravo... ...bravo... ...estas son las mujeres que... ...que nos gustan a nosotros... ...las reales... ...las reales, claro que sí... ...besos fuertísimos... ...para todas por ahí...